En estas vacaciones de Semana Santa, los turistas en su mayoría nacionales han decidido disfrutar de la naturaleza, por lo que acuden al faro natural más alto del mundo, que es el Faro de Mazatlán, ubicado en el Cerro del Crestón. Francisco Chávez Astorga, director operativo del faro, informó que son alrededor de 2.800 personas las que visitan este atractivo y dijo que esperan que la cantidad incremente en este fin de semana. Por la alta afluencia, se tomó la medida de controlar el acceso, donde se permiten como máximo 250 personas en el lugar, por lo que los turistas deben de hacer fila para ingresar. Lo que estamos haciendo es que estamos controlando el acceso porque sí, el lugar allá es reducido y no queremos que se sature mucha gente, entonces vamos ahí cerrando por etapas para que la gente pueda pasar y pueda disfrutar sin mucha gente allá arriba. Sí, le damos un tiempo de unos 15 minutos nada más para que puedan bajar y pueda subir otro grupo de personas. El clima está agradable todavía, contamos con paramédicos, uno a mitad del camino y otro arriba para cualquier situación, pero el tercio civil está viniendo aquí también a estar aquí de apoyo también, entonces pues eso nos ayuda a que el clima esté bien para que la gente pueda disfrutar el lugar. A los turistas no les importa esperar en la fila para ingresar, pues en un sondeo realizado por las noticias TVP, expresaron que una de las razones por las que visitaron la Perla del Pacífico era por el faro, el cual tiene un mirador de cristal. Pues está muy bonito, solamente sé que es un puente de cristal. Vienes exactamente al puente de cristal. Ajá, esperemos, esperemos aguantar. Yo creo que es el mejor puerto de todo México, es lo mejor que hay en Mazatlán. Sí, venimos en familia, tenemos familia que viene de México y quería conocerle el faro. Sí, para más que nada para las fotos, hijas y con mi esposa. El faro de Mazatlán tiene un horario de seis y media de la mañana a cinco y media de la tarde. La entrada es gratuita, solamente el mirador de cristal tiene un costo de 35 pesos por persona. Se recomienda subir el cerro del Crescón con ropa adecuada, hidratarse bien y de preferencia ir en los horarios donde la temperatura no sea elevada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!